Mi corazón late fuerte, más que siempre, más que cada vez que yo voy a verte Hay algo en el aire, salgo en la calle, traemos fuego adentro, no hay nadie que nos pare Luego de unas vueltas y unas cuantas avenidas, tomas la palanca, muestras una esquina Yo miro las estrellas, el aire entra fresco, y ando más nervioso de lo que parezco Los perros aquí no ladran, las luces aquí se apagan Aquí paramos, los pulsos mandan, tu casa unas cuadras, mis manos se resbalan Escucho el motor de un auto de policía, las piernas se me tensan, será tu compañía Pero el rincón resulta ser oscuro, digamos un refugio abrigado y seguro Escucho de la radio una buena canción, y en tus labios una dulce pasión Quiero meterte en la parte de atrás del auto, del auto Quiero ponerte a saltar y gozar bien alto, bien alto Quiero meterte en la parte de atrás del auto, del auto Quiero ponerte a saltar y gozar bien alto, bien alto El vapor que emanamos nos oculta, el calor de tus labios con el mío se junta La noche así empieza, se empaña la cabina, la radio no tropieza, se escucha hasta la esquina Sudando en el asiento te miro y prosigo a besarte muy cerca del ombligo De una situación un tanto complicada, no tanto por espacio, más bien faltan almohadas Mencionas un calambre, y claro que hace hambre Y aunque esto te cuesta contestas, que no dices que es consecuencia de tu posición Usas tu habilidad y confiesas la verdad, aunque esto ponga en duda tu gran flexibilidad Meritas un instante, cuentas hasta diez, y me incitas a tocarte y besarte otra vez Quiero meterte en la parte de atrás del auto, del auto Quiero ponerte a saltar y gozar bien alto, bien alto Quiero meterte en la parte de atrás del auto, del auto Quiero ponerte a saltar y gozar bien alto, bien alto Quiero meterte en la parte de atrás del auto, del auto Quiero ponerte a saltar y gozar bien alto, bien alto Quiero meterte en la parte de atrás del auto, del auto Quiero ponerte a saltar y gozar bien alto, bien alto Los perros aquí no ladran Los perros aquí no ladran Los perros aquí no ladran